Nos encontramos por ahí en otro salón alterno, tenía otras actividades, la secretaria, perdón, de la transparencia de rendición de cuentas, Isabel Tínoco Torres, con quien no habíamos podido platicar sobre el tema de la contratación, la violación a los lineamientos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración con la contratación de Alfonso Cérez Barba, el sobrino del gallo Barba, como director de carreteras de cuota. Y hoy le preguntábamos a Isabel Tínoco... Bueno, y la de otros, ¿no? Y la de otros, así es, la denunciada por Ciudadanos Hartos, de Roberto Saucedo Pimentel, y le preguntábamos sobre este caso, y en este sentido, bueno, pues Isabel Tínoco dijo que ya se tiene abierta una investigación en el caso concreto de la denuncia presentada por Ciudadanos Hartos, pero que también aquí va la revisión para la contratación de Alfonso Salvador A. Cérez Barba, como coordinador de carreteras de cuota con un nivel 14 y sin tener la licenciatura terminada. Y ella adelantó que se está viendo si para estos niveles es necesario el servicio civil de carrera, porque si no es necesario, bueno, pues no importa que no tengan la licenciatura, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sobrino del gallo Barba, pero si te parece, escuchamos las palabras de Isabel Tínoco. Contradiciendo lo que publicamos aquí de la normatividad interna de los perfiles de finanzas. Así es. O sea, primero hacen perfiles y luego los desconocen a la menor oportunidad. Bueno, escuchemos, Carmen. Te comento, la cuestión es, la puedo decir que va junta, es decir, va relacionada precisamente porque nosotros estamos revisando, no es una investigación como tal, sí, enfocada a un tema de otro tipo, sino es una revisión que tenemos nosotros la obligación de hacer como secretaría y también participamos precisamente en lo que son la comisión del servicio civil de carrera. Y este, derivado de esto y junto con lo que me comentas del primer tema y lo segundo, que es la denuncia, precisamente nos damos a la tarea de hacer esta revisión, ver si esos niveles, ese tipo de niveles, tiene que ver con el servicio civil de carrera o dentro de los lineamientos forzosamente se tenía que cumplir con ciertos requisitos. Entonces ya lo estamos analizando, la que ha llegado como denuncia se tiene un número de folio y se le está dando el seguimiento. Me parece una cosa bastante peculiar. Servicio civil de carrera aplica a niveles medios, bajos y bajos. Y ahí se piden todos los requisitos, títulos profesionales, etcétera. Los niveles altos se eximen del servicio civil de carrera y ahí se le da chamba a los cuates, tengan o no tengan perfil, ¿no? O sea, hay que estudiar mucho para tener puestos mediocres y ser cuate de un político para tener puestos altos. Así es. O pariente. Así es, es la respuesta que se ha realizado sin ojo adelantando los resultados de esta investigación que tienen abierta. Carmen, pues muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Nos escuchamos en la semana. Buen inicio de semana. No te voy a saludar. Igualmente. Un saludo. Hasta luego. Carmen Pisano desde Guanajuato, capital. Bueno, así llegamos al final de esta sección. Bueno. Ahora programamos. Bueno.